¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡One more time! Por cierto, ya me he dado cuenta de que no utilizo las vendas Esta es la primera vez que jugaba desde la beta Y no me acordaba que tenía vendas para curarme, que lo sepáis Así que nada, aquí tenéis una partida en la que quedé Pues el campeón del mundo, yo creo que fue el campeón del mundo Empecemos Están poniendo las bombas en la puerta, van a entrar por la izquierda Adelante Corre Vale, es todo despejado El hacha de la justicia ¿Qué ha pasado compañeros? Que me los cargo a todos los chavales Todos y cada uno de ellos ¿A todos? ¿El amo? Mi compañero me ha ayudado un poquito Pero bueno, si he sido yo Lo han puesto, ha puesto una bomba a la izquierda ¿Eh? ¡No hay más que hay que quiera verlo! ¡No! Uf, rango de hacha de guerra, 4 Eh, ¿la han puesto ya? Corre Corre ¿Cuántas cabezas he cortado ahí? Por favor, díganmelo La gente está diciendo Izquierda, izquierda, corre, corre, corre Izquierda, ya Mierda Cayó algún compañero Pero fue justo y necesario Me han matado a un ladrador ¡Me han matado a un ladrador! ¡Me han fallido! Nos han reventado la puerta Y a mí con ella Ah, nos han reventado Vale, voy Pac-Man No, eso era la canción Eh, que estaba vivo ¿Estaba vivo? ¿He estado vivo todo este tiempo? Estaba en el suelo solo A tu casa Hay que protegerse a los esclavos No, los profesionales Estaba un mono más Oye, está 1480 puntos 2000 de daño hecho en esta vida En esta vida Oye, de hecho voy el primero del equipo Hostia, con 1000 puntos ¡Venga, Bukakis! ¡Madre mía! Primero del equipo con 1000 puntos de diferencia ¿Me estás contando? Pues ha puesto el truco este de... De que te salga un coche con lanza misiles Voy con el coche este del Chief Empires ahí ¡Uey! ¡Paricioso! ¡Mierda! Hostia, ha liberado a Uro ya, eh Ha liberado a Willy Hostia, ¿qué le pasa? Está cayendo en la barba Liberado a Willy Rex No han hecho película de liberado a Willy Rex ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? Hostia, tío, tirando piedras desde el piso ahí arriba Liberado a Willy Rex What the fuck? Liberado a Willy Rex, ¿no? Que no me lances el de suene Para mí ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? ¡Ah! Muero yo Creo que vas a perder, eh A ver, prisioneros ¿Qué prisioneros? Nos queda este de aquí Quedan dos, quedan dos Quedan de prisioneros Tres, tres, tres El olor Ahora por lo menos me pone que el servidor está lleno Algo es algo Ya va mejorando La idea de tu PC Está aprendiendo para comer en el juego Pero ¿por qué mi PC? La random me deja los servidores ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí no! ¡Ah! ¡Que se muera, señor! ¿Ese se va? No sé, se va, se va ¿Hola? ¿A tu casa? Hostia, espérate que viene mucha gente aquí Está muerto Dejarme pasar ¿Es solo un raguño? No, eso es mentira ¿Me faltan un brazo de verdad? ¿Te faltan brazos? Sí ¿Te faltan brazos? Sí Estaba corriendo sin un brazo, ¿sabes? Sí, te estarás desangrando, se te va yendo la vida poco a poco cuando estás así ¡Ah! ¡Qué dolor! Vicio el esquives La verdad es que lo de esquivar va de lujo A veces lo utilizo demasiado Como si fuera infalible, pero oye Esto va demasiado bien Es infalible siempre cuando lo falle, ¿me entiendes? Eso pasa Eso es así ¡Pero muérete! Coño, qué hostia me ha dado Lo ha tirado, eh ¡Ah! ¡Ay, mi arma! Aquí ha funcionado hasta cierto punto Venga, que me quitan el primer puesto Maldita sea, que se acabe la partida ya Y si no, no gana Pues quedan tres minutos aún ¡Ah! 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 Toma, compañero ¡Me voy a quemar, me he quemado, me he quemado! ¡Ah! ¡He muerto quemado! ¡En serio! ¡A ver, no! ¡Compañeros, compañeros, compañeros! ¡A ver! ¡Señor! ¡Revívame! Gracias Joder Increíble, tío ¡Ah, qué ha pasado! ¡Hostia, qué ha pasado! ¡Colleja! Venga, que sigo el primero ¡Sigo el primero! ¡Eh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡No hemos terminado, eh! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Hay que defender el puente! ¡Quiero ganar! ¡He cogido una roca! ¿Quién son, amigos y quién son? ¡Hola, compañero! ¡Vicio, vicio! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Au! ¡Ha quitado mi poquita duda, eh! ¡Qué anormal! ¡El Friendly Fire está nerfeado! ¡Corri! ¡Ah! Hay que defender este puesto ¡Vale, vale, vale! ¡No, pero no me ha... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya puta mierda! Ya ves, chaval, me he metido aquí en el infierno y he durado. ¡Ardeeer! El Rey puede ser cualquiera. Puede ser hasta tú. Y si va primero puede ser tú. ¡Puede ser cualquiera de nosotros! Bueno, he muerto, pero he hecho dañete. ¡Es muy importante! ¡He muerto matando! ¡He muerto dañando! ¡Dios! ¡No se... ¡Oh, es otro día! Bueno, ahora cambiamos de server y ya está. ¡No, pero da igual! El server... Es que no me deja... Quiero decir, ya no voy a un server. A cualquiera le digo ocultar servidores llenos. Y... Y... Me meto en un albuto. Aquí hay ahueco. A ver, este es de 40, este es de 40. Esto es un free for all. Joder, una puta mierda. ¡Ah! Este mismo. Es de 40 y quedan dos. Y me pone conectando y tardo en huevos. ¡Ah, no! Mira. Ah, no. Nada, se ha perdido conexión con el anfitrión. Va a entrar y... Y peta. Bueno, este parece que lo aguantamos, ¿eh? Este de aquí parece que lo aguantamos. Bueno, lo tenemos a mitad y quedan 10 minutos. No, es igual, ¿no? ¿Qué cojones? Estoy viendo a un tío que se mueve como si estuviera cañón todo el rato. Y se llama Pipo. Pipo. ¡Ah! Ahora. ¡Oh, malto la boca! ¿Qué cura de nadie con eso? ¿En serio? ¡Qué os rasgo! ¡Qué os rasgo! ¡Madre mía, cómo me muevo! ¡Cómo me muevo! ¡Ah, mío, cómo me muevo! ¡Ah, míralo, míralo! A ver, compañeros, que os voy a dar. ¡No, no salse! Ahora tenemos que ir a las puertas. ¡Joder! ¡Defend your gates! ¿Por qué cogieron todos los cargas? Creía que era otra cosa, tío. Estaban viendo por ahí que había, pero me han reventado. Pero... Easy. ¡Venga! 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 ¡Uh! ¡Sbyhander! ¡Uh! ¡La espada a dos manos, chaval! ¿Me la he encontrado en el suelo? Y voy a hacer buen uso de ella. ¿No te decía a tu madre que no cogiese las cosas del suelo? ¡Nah! ¡Excepto la S-Wike Hander! Recuerdo las palabras exactas. Sí, te imaginas. Tú nunca coges algo de este tipo, si es una Highlander. Una Highlander, sí, Highlander. La S-Wike Hander. La duema, ¿no? ¡Vamos, vamos! Esa espada es la bomba. Yo quiero desbloquear. La S-Wike Hander pasa que creo que no es de la categoría que tengo puesta yo. ¡A mí esta mierda! ¡Funciona! ¡Ah, estoy cambiando todo! ¡Bueno! ¡No, sin brazo! ¡No! ¡Uf! ¡Estoy golpeado nuestro! ¡Bien! ¡Joda! ¡No, señor! ¡No me dejes de coger mi arma! ¡Madre mía! ¡Cómo estoy aguantando aquí! ¡Ahí está! ¡Aguantao! ¡718, eh! No está mal. Sigo el primero, sigo el primero y tengo ya mi habilidad. Con lo cual voy a conseguir ahí un montón de suerentes. ¡Joder, chaval! ¡Mala! ¡Mala, mi compañero! ¡No, tío! Siempre me quedo entre los dos, tío. ¡Ah! ¡Cas! ¡Joder, ya! ¡Ja, ja! ¡Ni va, otra! ¡Qué pasa! ¡Uf! ¡No está mal, no está mal, no está mal! Sigo yendo primero a 600 puntos de diferencial. ¡Bree, baby! ¡Oh, por la espalda! ¡Oh, fue conmigo no, hombre! ¡Yee! ¡Qué pena no puedo girar esta mierda! ¡Yee! ¡Se esquive! ¡Me ha dado en la nariz! ¡Adelante! ¡Madre mía! ¿Qué dices? ¡Tenemos que defender las puertas de la prisión! ¡Uy! ¡Le queda nada para subir! ¡No, me lo quedo! ¡No, casa! ¡Iri, diri, diri! ¿Tú dónde vas? ¡Déjame pasar! ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se quería tirar el agujero el tío este! ¡Venga, que solo falta un minuto 37 y descendemos aquí dentro! ¡Ya están aquí, eh! ¡Hay que defender las puertas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ve contigo, vicio! ¡Ve contigo, vicio! ¡A ver, pues aquí! ¡Tu casa! ¡No me queda nada más! ¡Vaya, que ahí! ¡Se ha lanzado un escudo! ¡El señor! ¡Joder! ¡Venga, 15 segundos! ¡15 segundos! ¡Y lo conseguimos! ¡Eh, pero compañero! ¿Va a dar mi compañero? ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ah, intentaste llegar ahí, pero no dio tiempo! ¡A tu casa! ¡Haga pasado, eh! ¡Victoria espectacular! ¡Number one! ¡Ah, pues le había atado, eh! ¡Number one of the world! ¡Sí, se está levantando! ¡Sí, justo ahora nos estaban ganando! ¡Ah, que iban a sacar al que está en la dama de Yerro! ¡Ah, pues le hagan a darme a Yerro! ¡Eso es un extra cartísimo! ¿8.100 puntos? ¡Qué pica loco! ¡Y hasta que va a llegar este vídeo! ¡Si os ha gustado y creéis más, dadle a like, suscribiros para no perderos futuros vídeos! ¡Y como siempre, ya nos veremos! ¡One more time! ¡Oh, yeah!